El honor concedido a la licenciada Esperanza Beatriz Delgado Directora del Periódico Regional de La Estina Una de los dos ojos Betriz Medalla Betriz Ahí, cuidado Nada más Betriz Betriz Buenas tardes, director Quiero agradecer a la licenciada y a la licenciada del Colegio de Medellín de la Universidad de Lima Este reconocimiento como lo sirvo a nombre de todas las mujeres periodistas del Callao y les habla dirigida de comunicación de mercanía y siempre las mujeres periodistas también la colega que hace un momento ha recibido un reconocimiento la colega Rafa Puchado porque ya dirigimos medio de comunicaciones independientes en el Callao y a nombre de todas las mujeres periodistas del Callao nuestro saludo a todas las mujeres, a todas las colegas de diferentes partes del país en estos momentos se hacen presentes Nuestra misión como periodistas del Callao es transmitirle El Callao también es fuente de inspiración de las mujeres emprendedoras El Callao solamente está lleno de violencia como a veces se quiere transmitir El Callao tiene mujeres luchadoras que transforman el adrenal en grandes ciudades como en Medellín Por todas ellas, mi agradecimiento y reconocimiento a todas las mujeres periodistas del Perú Gracias 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 Una más, una más A ti Diploma de honor concedido para la señora Rosa, periodista y emprendedor Gracias Gracias Gracias.